El pasado 16 de octubre del 2022 tuvo lugar en la acabada el acto de entrega del recuerdo histórico y gráfico del legendario ciclista Vicente Trueva, popularmente conocido como la Pulga de Torlavega, en el salón de plenos del propio ayuntamiento de Río Tuerto y coincidiendo con el 117 aniversario de su nacimiento. El alcalde de la localidad, don Alfredo Madrazo Maza, descubrió la obra debidamente enmarcada y que formará parte del decorado del ayuntamiento y como recuerdo de este gran ciclista a quien le cabe el honor de haber sido el primer rey de la montaña del Tour de Francia en el año 1933. El alcalde dedicó unas palabras a este as de la bicicleta y a su esposa, doña Josefina Vedia, esta última nacida en este mismo lugar de la acabada. Para mí es un enorme placer aquí recibir a toda esta gente, a vosotros y sobre todo a la dirección del Museo Vicente Trueva de Torlavega, que son, diríamos, los que han realizado o han preparado este acto de forma cariñosa para recordar, como no, hoy parece ser que es el 117, sería, igual es el 117 aniversario del nacimiento de Vicente Trueva. Está aquí parte de la familia y, como no, un deportista que fue a principios del siglo XX, estamos hablando de 1905, pues un gran deportista nacional e internacional, conocido brógicamente sobre todo por sus hazañas en los de Francia. Y bueno, a mí cuando ya se me planteó, yo la verdad se ha dicho, como aficionado a que se vea, por supuesto que se vea los deportes del ciclismo. La realidad de Vicente Trueva para mí era alejante, porque, claro, no habría otros años. Ya la primera relación que tuvimos fue con el Museo, con este señor, sobre todo con este señor, cuando nos propusieron poner un pequeño monumento al ciclista en la Navajo, en la acabada, y ahí está, ahí sigue, ahí está. Y fue un poco cuando empezó un poco esa relación entre el Museo, los pertenecientes al Museo de Vicente Trueva con el Ayuntamiento de La Tuerta. Ha habido algún acto más que hemos hecho allí, y han propuesto este otro acto, bueno, donde se va a hacer la entrega al Ayuntamiento en nombre del Museo para el Ayuntamiento y para todos los vecinos de La Tuerta en una serie de cuadros. Y bueno, cuando me propusieron esta idea, pues adelante. Es un tema que es valorar que un grupo de personas, grandes amantes del ciclismo, tengan y mantengan la llama viva de un gran deportista, un gran deportista que fue en su momento y que sus restos mortales descansan en nuestro ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Río Tuerto, en San Andrés, porque él, todos sabemos, que estaba encasado con una vecina de nuestro municipio, con el nombre de Josefina, ¿no? Familiares que están aquí presentes de ella. Por lo tanto, es un honor para este ayuntamiento, pues mantener esta relación, esta relación, ¿no? Y bueno, esta gente que tengo aquí a la derecha y a la izquierda, que son los grandes promotores de toda esta idea, y son los que mantienen vivo ese, insisto, ese museo, son los que han hecho posible hoy estar aquí junto a todos vosotros, ¿no? No voy a, luego voy a darle, lógicamente, la palabra aquí a Roberto, que es un poco el iniciador, es el que va a llevar un poco el acto de entrega de todo lo que aquí han preparado estos señores, pero antes también el Río Tuerto también tuvo deportistas en aquella época. Bueno, yo creo que coincidieron, no sé si coincidiría, ¿no? Eso lo sabe muy bien la familia, porque los veo aquí todos, su hermana, sus dos hermanos, que, Isidro Belgerano, que fue también un deportista de élite de aquella época. Yo me he documentado un poco, vosotros sabéis mucho más, lógicamente, que yo, haya que por el año 42, 43, Isidro Belgerano también dio mucho que hablar en el mundo ciclista a nivel nacional, vuelta a España, etcétera, etcétera. Yo creo que no coincidió con Vicente Tura, yo creo que no coincidió, sin nada me corregí. La última etapa porque Vicente se recuperó, pero muy enfermo. Bueno, entonces, también vamos a hacer, como es normal, como procede en este acto, vamos a tener un pequeño, un detalle también para la familia de Isidro Belgerano, ser también persona viva, su presencia a través de su familia, para que tener un recuerdo vivo y mantener viva también su, diríamos, su imagen de deportista de aquella época. A continuación, don Roberto Noriega Peláez, director del Museo Vicente Trueva de Entorralavega, hizo un breve recorrido sobre las hazañas deportivas de este mítico ciclista, así como una explicación sobre la técnica de la obra y que ahora quedará para disfrute de todos los vecinos. Y con las nuevas tecnologías lo que hemos hecho es un cuadro porque intentamos desde el primer momento que fuese algo, así lo hemos estado hablando con el alcalde desde el primer momento, algo que fuese visible y a mano para todo el mundo que entre al ayuntamiento hacer una gestión que pueda esperar más o menos, siempre miras y siempre vas a ver. Y en ese ver que se traduzca rápidamente quién era Vicente Trueva. Porque lo que hablamos, los años van pasando para todos, nuestros propios recuerdos a veces cuesta sacarlos cuanto más recuerdos de los años 30, de los años 35, de los años 33, como fue la época dorada o la época fuerte del gran deportista de Vicente Trueva. Entonces, no es más que la foto más representativa que hay en internet, que es Vicente Trueva subiendo el galiviar, a la cual hemos acompañado la manera en la que un deportista es conocido por la gente del pueblo. Da igual, Vicente, que siempre lo conoces a través de voces, de titulares y básicamente la presa en los medios de información. Es la base por la cual todos conocemos a Nadal, a Trueva, a Induráin, ¿de acuerdo? Hay un libro biográfico, que igual no lo sabemos. Por eso tenemos a su escritor aquí y ese es el libro. Biografía es precisa, pero señales, y faltarán cosas, pero da gusto leerlo, meterse en la lectura del libro, buscando información que tiene muchísima este libro. Estamos ahora en la labor de relanzar la memoria de Vicente Trueva en Torlavera, que se ha perdido en un 98%. Pues nada más, señor Alcácer. No le vamos a mover, le dejamos ahí. Hacemos entrega en su nombre a todos los vecinos. Muy agradecido. Podemos caer por su ubicación, evidentemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Alcácer. Gracias, señor Alcácer. Gracias, señor Alcácer. Gracias, señor Alcácer. En verdad, la parte correspondiente diríamos a la parte de aquí del reporte directamente, que también es un cuadro que han preparado los señores del Museo de Tornavega, donde la verdad que es precioso que habla, donde se ve la imagen de Vigencia en su pura esencia, que es el ciclismo. Y, a ver, yo es la primera vez que lo veo. Así que, claro, me veo. Y veo, claro, porque nosotros, en la época de la generación nuestra, a vuestro padre le conocíamos y íbamos a tirar las bicicletas al taller. Claro, con vuestro padre y vuestra madre. Vuelvo perfectamente en el taller aportando la bicicleta. No teníamos... Claro, no coincidimos. Nuestro no coincidió en la época del ciclista. Sabíamos que ya habíamos sido ciclista. Pero ahora es cuando veo esta foto y, claro, se pone la cara de gallina. Es decir, porque ver que fue un auténtico deportista, efectivamente no ganó la montaña de Tur, pero se ve que es un hombre que estuvo de élite del ciclismo nacional. Entonces, viendo este cuadro, pues efectivamente es cuando está. Entonces, yo, como me han dado el honor de entregarlos, pero entrego dos equipos a todos. Aplausos. 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 Y un placer. Lo mismo. Aplausos. 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 Aplausos.